El día de hoy se hagan lo básico, de igual manera también para su señor esposa y toda su familia que el día de hoy se están cumpliendo añitos el agradecimiento infinito por confiar en nuestros servicios musicales Cristian y la Norte se hagan para brindarles un show de primera calidad en el espectáculo musical para que puedan bailar mi linda gente de Llapa, San Miguel Así que arrancamos esa noche con los grandes exitazos musicales que dicen son así La lumbia grande nos vemos esta noche Buenas noches, buenas noches de paz Se ha bailado Miguel Bonita, nos divertimos a todas las nenas a ver Ese tipo de mujeres me quiero No tengo amores No te vijeres a la salta No tengo amores Deslumbrado, te entregué mi corazón, con tu arregla, mi sangre y me vas a pegar. Deslumbrado, te entregué mi corazón, con tu arregla, mi sangre y me vas a pegar. Deudas, deudas y dolor, sin dinero me le das de tu amor. Deudas, deudas y dolor, sin dinero me le das de tu amor. Ay, qué triste es mi vida, pobre es o brinco a dolor, se me acabó la plata, se me acabó la plata. ¡Ay, qué triste es mi vida, pobre es o brinco a dolor, se me acabó la plata, se me acabó la plata, se me acabó la plata. Hay que... Arreglamos de noche, ganó la terapia, de tanto, que sigan a volver a la terapia, mi sangre. Patricio, aquí en la Nueva Pesta, desde Cojabal, por todo el Perú y la Mar y la Lina. ¡Puña! Es el hijo de mujeres en el que no...